Bueno, para agradecer el 2022, loco, por lo menos así comienza el año, con un partidito de tenis, con un gran amigo Jack. Siempre las Yanex, estas son las mejores raquetas, loco, nada mejor que esta. Ha sido un año bien duro para mí y para mi familia, horrible, un año espantoso, pero siempre agradecido porque Dios nos ha protegido en todo momento. Dios ha sido muy, muy generoso. A veces uno se olvida de esas pequeñas cosas de tu Creador, del que te creó, ¿no? Del que te creó. La gente se olvida. Qué pena que no traje el stick, con el stick es muy fácil grabar. Anyway, vamos acá. Aquí es donde paso gran parte de mis días libres. Este es el Flamingo Park, tenis curts. Vamos por acá entonces. ¡Hey, Jack! Les voy a mostrar mis raquetas. Son unas Yanex asesinas, ¿ok? Mira para que vean lo que es esta. Vamos a ver, un poquitito por acá. Ah, ven. Sin el stick es terrible. Aquí está. Esta es la mía, la roja es la misma. Esta es la mía. Muy buena raqueta. Y me acabo de comprar unos pen. Unas pelotas pen que vamos a inaugurar. Vamos a ver. Es eso, loco. Es levantarte de las caídas. Levantarte de las caídas. Es levantarte de las caídas. La vida es así, macho. Me acabo de comprar estas pen. Están buenísimas. Me compré tres. Acá está. Vamos acá. Siempre voy a buscar la presidencia del Perú, loco. El mar de grau presente. ¡Hey, Jack! Arriba, siempre arriba, José Cuñones. Sí. ¿Qué es esto? Recuerda un video, hombre. Sí, es... Sí. Gracias, gracias. Dios los bendiga. Gracias.